Muy bien, nos vamos al móvil que está Ale con Flavio Mendoza. Flavio, qué ganas de verlo, le vamos a dar un fuerte aplauso desde el Teatro Broadway. Los vamos a recibir. Ahí estamos viendo, haciendo todo lo posible porque se apruebe el nuevo protocolo, ¿no es cierto? Miren, así es, Denise. Estas huellas negras con contorno amarillo es el distanciamiento que hay que tener y el gran Flavio Mendoza que está con nosotros, amigos de la casa, presentando este protocolo en el Teatro Broadway. Flavio, bienvenido, gracias por recibirnos. Si tiene para mostrarnos todo, todo el protocolo que está muy bueno, quiero decirlo, para que la gente pueda venir pronto al teatro. Hola, ¿cómo andan? Hola, Flavio, qué alegría. Pero qué lindo, qué lindo ver un teatro con marquesina. Estamos muy emocionados. Ay, sí, a mí también me emociono mucho. Esta es la previa de la marquesina, que acá dice que muy pronto volveremos. La verdad que nada, es una iniciativa también para generar que otros también se animen y para que volvamos cuanto antes. ¿Quieren que les muestre un poco cómo quedó el teatro? Sí, claro. Antes te quiero hacer una pregunta, Flavio, porque todo esto, ahora nos vas a ir mostrando paso por paso todo lo que va a pasar cuando la gente vaya al teatro. Pero, ¿a quién va a ir? ¿Quién va a Horacio Rodríguez Larreta? Lo mira y dice, ¿ok o no? ¿Ok? ¿Cómo es el paso que sigue? ¿Te van a ir a evaluar a vos? Mirá, yo primero lo que hice es hacer un protocolo porque veía que... Yo siento que un poco me siento un poco desamparado con la parte artística del medio, que no sentí que todos se pusieran como un poco la camiseta para volver. Siento que el país, la ciudad está totalmente toda abierta y siento que no hay una concientización de las personas porque para hacer como el programa que hacen ustedes o para hacer lo que hago yo, yo tengo que buscar qué es la seguridad para las personas que entran dentro de mi teatro. Entonces, eso creo que es lo que hay que buscar todos y no tener esa cosa de prohibición, 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 porque ya llegamos a un momento que ya como ciudadano yo aguanté más de cinco meses hasta tuve que vender un departamento y no me hago la víctima por eso. Porque de última... Porque, exacto, hay que convivir. Y yo de última tuve la suerte de poder vender algo. Hay gente que no tenía ni nada para hacer. Entonces yo creo que hay que buscar... Yo quise hacer esto primero mediáticamente porque sé que llega mucho más rápido todo lo que es mediático para después decir, para mostrarlo, cómo lo hice yo. Claro, abrir camino. Lo que yo creo que es venir a ver una obra de teatro, claro, de una hora y cuarto, va a ser mucho más seguro que ir a un mercado o ir a una plaza al fin de semana. Porque no seamos realistas que vos viste cómo está la situación del país y cómo están todos. Todo el mundo está en la calle. Si vos haces un paneo por acá... Todos sentados, bueno, los veíamos tomando mate en la plaza, sí, sí, rondas de 20 personas. Terrible. Entonces, de pronto, entras al mercado donde el mercado está lleno de gente donde todos tocan todo, ¿entendés? Todos tocan todo y te digo que eso no es seguro. Manteniendo un distanciamiento social y usar el barbijo es lo que realmente nos va a hacer que todos podamos tener una vida más normal, parecida a la que la teníamos. Claro. Fla, mostrános cómo va a ser. ¿Cómo va a ser esto, como decíamos, convivir con el virus? ¿Cómo va a ser ir al teatro? Bueno, mira, primero que no vas a tener que sacar la entrada, vas a tener un código QR, así que ni siquiera vas a tener que tocar papel ni nada por el estilo. Vos con tu código QR vas a poder traerlo en el celular y ya con eso ingresás. También hicimos como dos horarios, que la gente que va en las primeras butacas vayan a un horario y un poco más tarde las otras para que tampoco haya cola ni aglomeraciones. Y vos entras primero acá, que ni siquiera tenés que tocar el botón. Vos ya entras y es automático. Ya te tira todo. Esperá, esperá, primero yo. El correcido se me metió. Ahora pasamos. ¿Lo roció? A ver, Ale. Ah, te tira automático. Desinfectando a Ale a full. ¡Apa, mira qué bien! Muy duro. Ya le sacaron todas las bacterias a Ale. Ahí estamos. Después pasamos, acá haces así, pones acá, mirá, el camarógrafo para que después vea. Ah, la temperatura. Ahí me dio 36, 1. ¡Ay, qué genio, Flavio, haber puesto todo eso! Poné las manos. Muy bueno. ¿Y qué te hacen las manos ahí? Ah, te tira el alcohol. Perdón, ya que estamos, pruebo. Pará, quiero saber cómo estoy. Sí, acá. ¿Acá? No, no, no. ¿Dónde? Acá, abuela. Ah, acá, perdón, perdón, acá. Ahí. 36, 3. Estamos bien, estamos bien. Estás bien. Y te tenés que poner el alcohol. Ah, el alcohol. Ah, mirá, sale solo, es buenísimo esto. No se lo gastes todo, Ale, que están tratando de recuperar la plata. Nos recibe el chato que tiene el celular con el código QR. No es el chato Prado. No es el chato Prado. La altura la tiene, mirá, la altura la tiene. Podría ser, y como está medio españada. Es como un astronauta, está directamente. Claro. ¿Estás seguro? No es el chato, no, no. No, no es el chato. Es el chato mío de acá del teatro. Bueno, él te recibe con el código QR para que entres directamente y así entras a la sala. Te recibe una acomodadora que también tiene los celulares para el código QR. Sí. Y ahora miren esto, lo que vamos a ver en la sala, ¿eh? Porque se mandó una super... Con las máscaras, todo. Sí, una super obra. Y ahora miren la sala. Miren la sala. ¡Tarán! Mirá. Ah, mirá, se sacaron las butacas. Sacó todas las butacas y puso de a dos separadas por dos metros de distancia. Perfecto. O sea que miren la distancia que hay entre... Y hay dos metros de distancia. Claro, personas. Vos te sentás ahí con tu marido y mirá la distancia que hay. Denise, también va a haber un equipo como el que están viendo. Acá el equipo de los muchachos que están... Ahí van desinfectando antes de cada función. Ah, antes de la función y después de la función va a haber un equipo todo el tiempo acá para sanitizar toda la sala. Ah, bien. También pusimos unos extractores más en el teatro, aparte de los que había, para que renueven el aire todo el tiempo. Ah, muy bueno. Ay, perfecto. Y aparte, vos salís del teatro... Sos muy grosos, Flavio. Muy grosos sos. Sí, es muy grosos. Y hoy hablamos. Y también, para que la gente sepa, no es que yo lo hice así solo y qué sé yo. Si bien, obvio que lo hice con mis productores, con Maxi, con Raimundo. Pero también está Graciela, que es una amiga médica infectóloga. Es del Malbran, ¿no? Sí, sí. Vení, Graciela. No, no sos del Malbran, vos. No sos del Malbran, Graciela. Del clínica. Del clínica. Del clínica. Ah, infectóloga. La infectóloga que me ayudó en todo esto, porque yo le dije, yo quiero que veas para ver si no estoy haciendo mal las cosas, si realmente no estoy presentando una cosa que esté mal. Y si querés preguntarle algo a la doctora Graciela. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? A ver, bienvenida, Graciela. Bueno, vemos que... A ver si podemos pasar, no sé, el retorno... A ver, ¿quieren hablar, chicos? Le paso con Graciela un segundo. No, sino simplemente decime cómo fue llevar a cabo todo este protocolo, digamos. ¿Cómo fue? Este protocolo surge del análisis de protocolos de otros lugares. Pero acá el genio y la cabeza ideológica es realmente... La hizo absolutamente el equipo, principalmente con Flavio y todo su equipo, que entendieron el mensaje. Dos metros de distancia, adelante, atrás, y toda la sistemática que implica esto. La entrada, no tocar, todo lo que sea, lectura de QR, el programa también se va a leer con QR. ¿Ustedes tienen que dejar el barbijo? Toda la estructura de limpiarse las manos, tener los baños para dos personas nada más, y que se puedan usar solamente durante la función. Me preguntaba, José María, una muy buena pregunta. El barbijo durante la función, siempre puesto, ¿no? Nosotros sabemos, sí, nosotros sabemos, esa es la recomendación infectológica. Que si una persona tiene barbijo, y yo tengo barbijo, la probabilidad de contagio es 0.5%. Entonces, si uno sabe eso, la responsabilidad pasa por uno. ¿Qué es lo que nos falta hoy en nuestra ciudad? La falta de responsabilidad. Esta sala está preparada con responsabilidad ciudadana y técnica. Ambas dos. El aire que va a circular y todas las medidas que ustedes vieron desde que entraron hasta acá. Esto es fundamental. Si esto se mantiene, el riesgo va a ser cero, no 0.5%. Ay, qué bueno, doctora, qué buena noticia. Las personas que primero entran son las que están adelante y después con distintos horarios. Y después, cuando se van, se van primero las de atrás y después las de adelante. Ale, pregúntale cuánta gente puede ir. ¿Cuánta gente va a entrar? Bueno, nosotros, ustedes conocen, vos, Denise, trabajaste en el Brodo, y nosotros teníamos acá una capacidad de 1.500 localidades y ahora pasamos a un 30%. Más o menos casi 400 localidades. Si vos me preguntás, económicamente, ¿te sirve? Bueno, eso te quería preguntar, Flavio. No, no sirve. No. Eso, eso te quería preguntar. No, José, no sirve. Pero en realidad es una forma de volver. Claro. Es una forma imperiosa y necesidad de volver, me voy a sacar esto un poquitito, de volver para que podamos trabajar, digamos que es una forma de que también creo que si nosotros volvemos de esta forma, con estos cuidados, es también enseñar un poco a la gente a cómo ir de vuelta a un teatro o a un lugar público. Y si de última, perdón, ¿laurarán más? Flavio, pero vos sabés, hemos hecho dos y hasta tres funciones, hemos compartido. De última, será más laburo para los actores, pero bueno, terminás metiendo 1.200 personas por ahí, 1.500 en una noche haciendo tres funciones. Sí, y quizás se puede pensar lo que hablábamos ayer en sumar gente que lo mire online, el mismo espectáculo en vivo y ahí también tenés una entrada extra. Sí, nosotros lo que vamos a hacer, si me permitís que te cuente, nosotros vamos a hacer la función en vivo y después vamos a hacer por provincias, por ahí, no sé, le tocará a Córdoba. Córdoba ese sábado, la función de ese sábado la va a poder ver con streaming, para que nosotros también tengamos esa cosa, para no hacer esa truchada que todos los graban y lo mandan a streaming, porque es mentira a veces, ¿viste? Entonces yo decía, hacer la función y poder decir, ay, hola, gracias a la gente de Córdoba que está viendo la función, para que haya también una interacción y hacerlo por provincias. Y también hicimos de meter 2.000 entradas, las primeras personas que compren las entradas, estas 2.000 entradas, si entras a www.fullshow.com.ar, la vas a poder conseguir a un 50%. Así que una entrada, por ejemplo, de 600, la vas a poder conseguir a 300, y es una forma de que, y encima ya hice varias notas, y ya se empezó a vender las entradas, y les quiero agradecer muchísimo al público. Me emociona, mira, porque de verdad, esto que está entrando, es para ayudar a muchos artistas, que la están pasando realmente mal. Entonces, es por lo menos un aliento, ¿viste? De decir, de que esto empiece a generarse, porque me parece también, en este momento, muy injusto. ¿Sabes lo que pasa, Flavio? Montones de lugares que están abiertos, que son... Sí. No, pasa que así como los artistas tienen ganas de actuar y de trabajar, o tenemos, porque también me incluyo, hacer teatro, pero también el público necesita y tiene ganas de ver, el público también, con el consumidor de teatro, necesita salir, necesita ver a tu artista, porque ya sabemos, no hace falta que te lo explique a vos, que el arte, cuando vos ves algo que te gusta, te gratifica el alma, te gratifica el espíritu, y eso también es parte de la vida, no solo es comer y tomar agua, también es darte un gusto para poder reconfortarte anímicamente. Y yo te digo, José, que cuando yo digo los artistas, porque no soy de los que me pongo la bandera del artista o del actor, no, yo cuando hablo de este rubro es de todos, porque acá hay acomodadores, iluminadores, maquinistas, mucha gente que vive de este rubro. Y fue el rubro más golpeado, donde no se nos ayudó en nada, donde no hubo un peso de nada. Yo llamé a todo el mundo, no pidiendo plata, pidiendo que me ayuden, onda, decir, che, dame, cómprenme en entradas, o hagan esto, o hagan aquello. También me solidarizo mucho con los circos, los circos de nuestro país que están en pueblos totalmente varados, que no tienen ni luz corriente. Imagínate, nosotros tenemos nuestra casa, esa gente no tiene ni luz ni agua corriente, donde todo, viste, es que si tenés solidaridad, te lo dan. Si no, no, los parques, los artistas callejeros. Entonces tenemos que empezar a volver, es la forma de volver. Yo ahora, cuando terminemos toda esta rueda de prensa que hicimos todo el día, vamos a tocar a la gente que tenemos que tocar de, ¿cómo se dice? Del gobierno, del gobierno. Porque de verdad, pero yo lo quería hacer primero mediático. ¿Cuándo puede ser que tengas una respuesta positiva? Porque a mí me emociona mucho ver un teatro, me ilusiona, me emociona. A mí es como, bueno, nosotros, era nuestra vida hasta marzo, ir a buscar a mi marido, vivíamos de eso. Y me pone la piel de gallina volver a ver, a sentir un teatro. ¿Cuál es la repertura sin público? Es lo que está aprobado hasta ahora sin público, ¿no? Sí, pero bueno. Mirá, nosotros, no, es que bueno, la repertura, como nosotros tenemos el teatro, lo podemos hacer mañana. El tema es que nos dejen hacerlo. Es así, nosotros reestructuramos la obra, un estreno, un velorio, que es la que queremos hacer en el escenario. Nosotros también los artistas vamos a tener el test rápido semanalmente para hacernos, para poder estar arriba del escenario y compartiendo escenas con los otros actores. Pero, nada, yo creo que lo esencial, yo aplaudo a toda la gente que realmente las cosas esenciales que fueron maravillosas y los aplaudo de verdad, pero también ya lo esencial es nuestro trabajo también para mí. Para mí mi trabajo es esencial. Sí, hay que recuperar de a poco la vida con cuidado. Hay que volver a generar, porque el streaming, está muy bien el streaming, pero el streaming no es una cosa que te cambia. Por ejemplo, sí, seamos realistas, que ¿quién le sirve? ¿Le sirve al que hace con una persona, dos, tres personas? Pero los shows más grandes de gente, ¿cómo haces con un streaming? No, un super show como el tuyo, muy difícil. ¿Te sirve una vez, dos veces? No, y además no se puede. Digamos que no es tan fácil, ¿viste? Y que no seamos también no solidarios con el otro, porque yo también he escuchado a un montón de periodistas que decían, ¿y cómo vas a hacer para hacer la obra? ¿Y cómo haces vos para hacer el programa, boludo? ¿Entendés? Es lo mismo. ¿De qué me estás hablando? ¿Viste? Es lo mismo. Es igual, acá estamos todos con técnicos. Los medios de seguridad que tenés vos, tenés que tener yo. Tal cual. Flavio, te queremos, te queremos ojalá pronto. Seguí haciendo fuerza, que vos se te mete algo en la cabeza y lo lográs. Hiciste un, llenaste de agua un teatro, vas a poder. Gracias. Que los demás artistas me acompañen, ¿no? Que los demás artistas me acompañen, que los demás también hagan lo mismo, que me acompañen para que podamos abrir la calle Corrientes y que sea seguro para todo el mundo poder venir a ver una obra de teatro. Por favor, a los demás de la comunidad artística... A Rottenberg, vamos a taladrar a Rottenberg hoy, ¿eh? A veces siento que... Que caminás hoy y más hoy. 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 Bueno, acá estamos apoyándote, Flavio. Lo que pasa es que como tienen plata se quedan sentados en su casa los hijos de puta, ¿viste? Ay, tiró la bomba. Gracias, un aplauso. Te despedimos, Flavio. Chao, Flavio, gracias. Un beso grande.